Vamos a conocer una gran figura del fútbol mundial. ¿Está a la altura de Messi y Cristiano que vamos a presentar a continuación, Manuel o no? Pero, cuando se ponía en la camisa de los equipos, no hacía nada. Jugó esos mundiales, ganó un mundial, no ganó dos, recuerden, ganó uno. Ah, no alcanza con uno. No tuvo la regularidad en el tiempo que su fama nos ha entregado. En PSV 57 partidos, 54 goles. Y en Barcelona 49 partidos, 47 goles. Ahí está la cuestión. Casi un gol por partido. Esa es la cuestión. Después de esa parte... Una bestia, además. Cuando agarraba... Na su opinión, ¿cuánto este cara aquí, Ronaldo, fenómeno, fue importante para la selección brasileña y para el fútbol mundial? Bueno, hoy vamos ver la opinión del comentarista más legal y más polémico de América Latina. Él, Alex Kandal, que de esa vez dijo que Ronaldo fue bien en la selección, ¿vale? Pero en los clubes no hacía nada. Es malo. Vamos, Víctor. Después de este voto, quiero hablar más sobre Ronaldo. Vamos a conocer una gran figura del fútbol mundial. ¿Está a la altura de Messi y Cristiano que vamos a presentar a continuación? ¿Manuel o no? Pero el fenómeno para mí no está al mismo nivel. Yo creo que la opinión más polémica del panel la va a dar Alejandro Kandal. Era un jugador, un delantero extraordinario, tremendo, era muy divertido, pero cuando se ponía en la camisa de los equipos no hacía nada. Jugó esos mundiales, ganó un mundial, no ganó dos, recuerden, ganó uno. Nunca entró en el 94 a jugar, nunca entró a jugar en el 94, que ganó, lo ganó bien, estaba en su mejor momento y era un goleador que tuvo una fuerza increíble, pero no tuvo la regularidad en el tiempo que su fama nos ha entregado. Es lo único que digo, nada más, o sea, ponerlo a la altura de Messi y Cristiano es una locura. En su momento fue sin dudas el mejor de la era. Sin dudas. Sin dudas. Y tienen algo, mejor dicho, que tanto Cristiano como Messi les encantaría tener, que todavía tienen la chance de conseguirlo, que es la copa al mundo. De la cual fue además el gran destacado, ¿no? Sin duda. Volvió a Brasil a jugar a Corinthians, tenía la misma panza que tengo yo y fue el goleador de Torreño. El talento lo tiene. Un animal. Un animal. Una bestia, además. Cuando agarraba a... Digo otra, Ronaldo nunca tuvo la letalidad que tuvo Romario en el Barça. Nunca se la vi como jugador en un equipo. Romario era letal. En un equipo, en el PSG. 35 goles. Tiene más goles que partido, me parece. Yo me acuerdo... Te ganabas todos los partidos, Romario. Ustedes se van a acordar, hay una Argentina-Brasil que se jugó en Brasil, que le hizo tres goles. Le hicieron, no me acuerdo si dos o uno, un penal. No lo podía parar. Se lo llevaba de bufanda a todos, se lo llevaba colgados a todos. Yo no vi en muchos jugadores eso, sinceramente. No lo vi. Bueno, pasó... Pero después desaparecían 10 partidos, Manu. ¿Eh? No sé. Después desaparecían 10 partidos. Y así le... En PSB, 57 partidos, 54 goles. Y en Barcelona, 49 partidos, 47 goles. Ahí está la cuestión. Casi un gol por partido. Esa es la cuestión. Después se fue al interior. Sigue. Sigue. Esos números de esa temporada son números de Messi y de Cristiano. Claro. Esos números son números de Messi y de Cristiano. Superiores. Quizás muy superiores. ¿Por qué? Por estadística. Ahora es una temporada. O sea, el tema es que después baja un poco el nivel. No, fueron de 93 a 97. Pero después se rompió la rodilla. Ahora, a lo que voy es, baja el nivel. Es cierto que baja el nivel, entre otras cosas, por las lesiones. Pero es un tipo que marca 100 goles con la camiseta de Madrid. Y por su cualquiera. En los Mundiales sí que Ronaldo era otra cosa. Ni hablar. Algo que, por ejemplo, Messi y Cristiano no tienen. Messi y Cristiano juntos, ¿cuántos goles tienen de octavos de final en adelante en un Mundial? Cero. Juntos. Ronaldo los hizo todos. Esa es la diferencia. Y no por eso, Ronaldo es mejor que los otros dos. Pero en Mundiales... Tampoco tú, la compañía que tú... Bueno, galera. O que você achou do comentário do venezuelano Alex Kandal, que, mais uma vez, soltou uma polémica. Ele que já disse que o Brasil vai mal na Copa do Mundo. Vai fazer a pior Copa da história agora, em 2022. Diz que a Polônia é mais favorita que o Brasil, entre outras pérolas por aí. Deixe seu comentário. Se inscreva aqui no canal, porque a gente volta com mais informações sobre a nossa seleção brasileira, a qualquer momento, aqui no Seleção do Mundo. Um abraço, até o próximo.